Esto es lo más relevante en el Congreso. La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología y Cultura llevó a cabo cinco meses de trabajo para analizar diversas iniciativas que inciden en la Ley de Educación Estatal con temas como educación financiera, prevención del embarazo infantil y adolescente, incorporar un enfoque en derechos humanos, cultura de la paz, desarrollo sostenible y cambio climático, supervisar el cumplimiento de normas de tránsito e incluir el programa de salud mental positiva. Mientras que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales radicó y aprobó la metodología de análisis de cinco iniciativas, una propuesta de reforma a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato que busca incorporar la perspectiva de género en los instrumentos de planeación, evaluación e indicadores del sistema, así como cuatro iniciativas que proponen cambios a la constitución política para el Estado en temas como establecer como nuevos requisitos en la designación de diversos funcionarios, evitar casos de abuso y privilegio por parte de altos funcionarios de los órganos autónomos en materia de pensiones, garantizar el acceso al agua como un derecho humano prioritario y fijar nuevos requisitos para la elección de la persona titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Congreso del Estado de Guanajuato. Tu voz, tu Congreso.